Storytime de cómo me grabaron sacándome los mocos Pero desde hace rato ya me sentía que me estaban persiguiendo ¡Wow! ¡Hey guys! Bienvenidos a un nuevo video Storytime de mis seguidores en Instagram Gracias a todas las personas que Se tomaron el tiempo para escribir sus historias Y ya vamos a empezar Esto lo haremos de manera anónima Bueno, empecemos Mi primer día de trabajo fue en el cine de las virtudes Fue un día donde más me puse nervioso Porque tenía varias áreas de ocupación Por ejemplo, en pasar punto Cosa que no me acostumbro a hacer En cocinar las botufas y freír los pequeños, etc En lo único que me salvé Fue ir no atender en la taquilla Y bueno, hubo un momento en donde Lo disfruté Fue un día que nos brindaron cotufas Vimos películas Y nos dieron postre No duré ni una semana trabajando ahí No me gustaba como el ambiente ¿Por qué? No sé Yo duraría más de una semana Porque siempre quería trabajar en el cine Y... Y el segundo Storytime de cuando llegué a Ecuador El primer día de clases Conocí a una chica que se llamaba igual que yo Y era de Venezuela Good Está interesante Seguimos Bueno Bueno, Anónimo Este era un día que yo creía Que una amiga La cual era muy cercana a mí Y bueno Hasta que descubrí Que hablaba a mis espaldas Y la muy descarada Cuando le dije en su cara Me lo negó Y me amenazó Con tirarme en las escaleras Entonces resulta que un pretendiente de ella Me estaba enamorando en el colegio Y fue un problema también Al final mi ex amiga Se le embarazaba de un no sé quién Que es inmaduro Pero bueno La moralea es No confiar en cualquier persona Porque te puede fallar siempre Sí Es cierto Muy cierto Pero bueno ¿Qué te puedo decir yo Querida amiga? Ya seguro Y te lo confié en nadie Nada de eso Tirar a una persona Por la escalera Y ¿Qué me acuerdo? Número 4 Creo que es la 4 Me perdí en la playa Y mi mamá pensó Que me secuestraron Ay Qué bello A mí mínimo Me fueron matados Toda, toda Tuve una salida Con una chica A los 12 A quien yo considera Mi novia Estuve reuniendo Un mes Para tratar de impresionarla Y por si quería Que le comprara algo Y después de que La dejé en su casa Que vivía muy cerca De la mía Y habíamos disfrutado Me dijo que no me podía quedar Y que me fuera rápido Porque el novio Iba todas las noches A su casa Ese día Quedé como el propio Niño idiota Y la experiencia Que me dejó Primero vergo Si tiene novio Fue como la moraleja Primero vergo Si tiene novio Ok Pobrecito ¿Qué le podemos decir? Nada Solo eso Pobrecito Ok Seguimos Otra vez Story time De cómo vi tus videos Por YouTube Napo Solo me salió en sugerencia Tu video Entré al canal A ver qué onda Y me gustó Cómo hablas Así que me suscríbete Qué linda Gracias Story time De cómo me grabaron Sacándome los mocos Bueno Yo estaba en el baño Un día de clase Pero estaba con unas amigas Del salón Y güey Me quería sacar los mocos Porque así cuando sientes Una molestia en la nariz Y no sabes cómo sacudirse En la nariz Disimuladamente Bueno Así estaba yo Entonces le dije a mis amigas Que me esperaran un momento En el pasillo del baño Y yo entré al baño Como tal Y pues nada Cuando entré No me había dado cuenta Que mi amiga Me estaba grabando Y le grabó todo Ese momento En donde yo En donde yo estaba Esperada Sacándome los queridos moquitos Que no me dejaban respirar En fin Ay no, no, no Qué real Eso sí fue pena Bueno Story time Para las personas Que no limpian su cuarto Una señora Le dijo a su hija Que tenía que ordenar su cuarto Porque estaba desordenado Ella con su flojera Normal Lo dejó así Y se fue a dormir Cuando se despertó Echó un mar de lágrimas Gritando La mamá fue rápidamente Hasta su cuarto Ella estaba asustada Porque decía Que no podía ver nada Fue llevado de urgencias Al hospital Y el doctor le dijo Que le había picado Una araña En los ojos Y que ese tipo Y que ese tipo de araña Suelen refugiarse En los espacios Sucios y oscuros Bueno Mi prima no ordena su cuarto Así que este es un story time Para ella Hola No sé si esto es interesante Pero ajá Story time De cómo pasé pena En una exposición Con dos amigas de clase Teníamos una exposición Pero yo soy El tipo de persona Que se me olvida todo Por más Que trate de recordar Mis puntos Pues no puedo Entonces ellas Dijeron lo suyo Y cuando me tocó Hablar a mí No sé qué onda O sea Qué mosca me picó Pero me quedé hipnotizada No se me vino nada Absolutamente Nada en la mente Mis compañeros Y la profesora Viéndome con cara De que Y esta morra ¿Por qué no habla? Qué pena Al final Solo di las gracias Y ya con ello Se tomó como finalizada La exposición Este es un story time Un turno La verdad Me pasó una súper pena Fuimos a la playa Entre mi papá Y unos amigos cercanos A quienes quise invitar Éramos como 8 A una camineta Yo me fui toda fresa Tenía un traje de baño completo Pero se amarraba en el cuello Yo confiaba Que ese pinche traje de baño No se iba a soltar Pero sí Amigos Me traicionó Al igual que mi ex Estaba nadando Y no me había dado cuenta Que se me soltó La tira del cuello Se me había caído todo Dejando mis limoncitos al aire Y la pena que pasé Es de mil años de vida ¡Qué pena! ¡No! ¡Ay no! Me nace y me puse roja Que me fuera pasado a mí No sé qué fuera hecho Pero pasaste pena Me canso Historia real del payaso Está inspirado en un asesino En serie Jones Wayne Casey Quien trabajaba normalmente Como payaso En hospitales Fiestas Caridades Y eventos de niños Ocultando su verdadera identidad Se hacía llamar Bobby el payaso En las noches Le ofrecía dinero a las personas A cambio de su ayuda Para hacer experimentos científicos En 1978 Fue arrestado a 21 cadenas Perpetuas Y 12 penas De muerte Tras acabar con la vida De 33 niños Y adolescentes Eso sí No lo sabía Pero ¡Qué loco! No sé qué número De este story time Pero bueno Me partí en la feria Y mi mamá me estaba buscando Y cuando me vino A conseguir Y al ver Que estaba en la tarima Ella pensaba Que me fue a comer Ay no ¿Pero qué no pasa Muchachos Se desaparecen Y yo no puedo hacer Esa gracia Bueno Este es el último Por favor Iba regreso al trabajo Eran como las 8 de la noche Y esta vez Me tocó irme sola Por circunstancias De la vida Del trabajo A mi casa Hay solo 15 minutos Caminando Y tengo que pasar Por una calle Que siempre Está oscura Y sola Por eso La mayoría de las veces Estamos en grupo Pero obviamente Es la única forma De llegar a mi casa Agarré mi bolso Y caminé Como si tuviera un motor Pero desde hace rato Ya presentía Que me estaban persiguiendo Volteé un par de veces Pero solo veía La silueta De un hombre Nada más Cada vez que yo caminaba Más rápido Al estilo de película Y la calle Parecía que se alargara Tenía un filtro de agua En la mano Y lo agarré Con todas las fuerzas Por si había que defenderse El celular Lo tenía En la cintura Había sido muy estúpido Sacarlo en ese momento Y tratar de llamar A alguien Por si acaso Solo me quedo Caminar súper rápido Y con el corazón acelerado Estaba preparada Para cualquier cosa Imprevista En un momento Llegué a ver La sombra De alguien detrás de mí Y fue allí Donde mi sistema Se alarmó Por completo E incluso estaba sudada Por haber caminado Tan rápido La cosa es que Justamente Cuando me iba a voltear A darle en la cara Sentí su mano En mi hombro Y esa fue mi perdición Me volteé rápidamente Alejándome Y solo era Hombre que se veía cansado Me pidió la hora Y se fue Obviamente no saqué Mi celular Tenía un reloj en la mano Luego que él siguiera Su camino Salí corriendo Por otro lado Y llegué a mi casa Con ganas de vomitar No sé si ese día El hombre no se había dado cuenta Que estaba asustada Y trató de alcanzarme Solo para eso ¿O me lo exageré todo yo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué pasó? Resulta que yo iba Y bueno Venía de las virtudes Con mi prima Y mi hermana Tienen como un caminito Que es cuando tú vas Para las virtudes Entonces esa calle Junto a una avenida Pero no tiene luz Y era como que Estábamos caminando Echando cuentas Normal, tranquila Y venía un hombre atrás Y entonces Como que Me volteamos Para ver por qué Hay que estar siempre Cercaba más Y eso fue horrible Horrible, horrible, horrible Porque era un señor Normal Nos pasó por un lado Y todavía cuando Nos pasó por un lado Que estábamos hablando Para disimular la cosa Pero ya se nos había olvidado De que estábamos Sí, ya pasó Pero sé Les ha pasado Espero que les haya gustado Este story time Abrazo en una parte Esto fue todo Por el video del día de hoy Además de Hacer este video Vamos a hacer una dinámica Por Instagram Donde vamos a dar premios A las personas Que compartan este video Y que le den like Así que Tienen que seguirme En las redes sociales Por estar pendientes Nos vemos en un próximo video Chao En cocinar la cotufra 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 Story time De Anonymous Corte La cotufra 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 Gracias por ver el video